...entividad, porque ¿qué hacemos cuando tenemos que reparar algo? ¿Qué hacemos? Nos atamos con alambre, nos atamos con alambre. Este es el grupo, nos atamos con alambre, que lidera Irina, Esteban y... ...baila, Xelena Silva, Berenice Baño, Belén Alves, Renata Tomasini, Geraldine Bonzón, Lucía Pomer, Agustina Pautazo, que va aquí adelante, Ana Paula Colli, Selena Córdoba y Selena Cabrera, que está otra belleza de Marumbá, Irina Esteban y... ...la fascista del grupo, nos atamos con alambre. Y aquí la fiesta ya va a comenzar, vení, vení, no tardes más, nuestra situación es Marumbá. Va pasando el grupo 4, lo atamos con alambre, que está finalizando con el destaque Francisco Fontana. ¡Bienvenido, Francisco! Hola a las niñas que bailan aquí en este grupo, Lucía Pomer, que va por acá. Hay que librar, hay que librar, hay que librar con Marumbá. Que desde Europa llegó, con muchos sueños por delante. ¡Va pasando el grupo de trabajo! En busca de libertad aquí llegó, el Río de la Plata recibió, ¡Va pasando el grupo de trabajo! ¡Va pasando el grupo de trabajo! ¡Gatia Acero, Sabina Montreiro, Lutina Gómez, Lucía Ferreira! ¡Ahí está! Buenos Aires, su primera gran ciudad, cobijaron sus sueños al llegar, y comenzaron a soñar. ¡Hola, Sofí! Hoy Barumba llegó a la ciudad. ¡Aroquecía a disfrutar! ¡Vamos, Fontana! ¡Esto es Barumba 2019! ¡La Argentinidad!